Él me hizo su hija, y hoy soy cabeza inocula, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me ha podido ver lo que a mí me pertenece, lo que he necesitado me lo devolverá con creces. Hoy me ha podido ver lo que a mí me pertenece, lo que he necesitado me lo devolverá con creces. Hoy me hizo su hija, y hoy soy cabeza inocula, y hoy soy cabeza inocula, y ahora vivo de gloria. Hoy me hizo su hija, y hoy soy cabeza inoculada, 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 Un poder de lo que a mí me pertenece, lo que me ha citado me lo devolverá con crecer Es que Dios me hizo su huida y con los hijos de Dios la deje meter Un poder de lo que a mí me pertenece, lo que me ha citado me lo devolverá con crecer Es que Dios me hizo su huida y con los hijos de Dios la deje meter Yo te alevato mi familia, yo te alevato mi familia Yo te alevato los pasos de los cielos, el que me enseñan mi corazón Alevato, 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 lo que es mío Alevato, alevato, lo que es mío, lo que es mío Un poder de lo que me pertenece, lo que me ha citado me lo devolverá con crecer Un poder de lo que me hizo su huida y con los hijos de Dios la deje meter Un poder de lo que a mí me pertenece, lo que me ha citado me lo devolverá con crecer Es que Dios me hizo su huida y con los hijos de Dios la deje meter Un poder de lo que me hizo su huida y con los hijos de Dios la deje meter Un poder de lo que me hizo su huida y con los hijos de Dios la deje meter ¡Lo que sigo! 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 ¡Vamos! 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 Acordate, ahí. Acordate, ahora, mi chavo. Veniendo, mi chavo. Tu mami, mi chavo, ahí. Acordate, eh. Acordate, eh. Uy, la patrulla va a ser. Uy, la patrulla va a ser. Vaya, vay, 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 vay. Dile di a tope. Uy, la patrulla va a ser. Vaya, vay, 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 vay. ¡Merecedor de gloria! ¡Merecedor de gloria! ¡Merecedor de gloria!